Quisiera concurrar y jurarte por las cosas que más quiero Que es tan grande lo que pasa en carnaval Que la tierra se confunde con el cielo Tantos años de pintura y de disfraz Canto el luna que otra vez me pone en cero Si una noche que te quiero vos no estás Estaba un nacer de largas y con su suelo Los sabios se te han talado donde están Buscaremos en la luna retirada En el beso y en la rima primordial Que seduce contagia en carnaval Hoy queremos ofrendarle esta canción Que lo menos que un bolista te daría Y decir que tu regazo de pasión Se dice el día cuando vendan o te conmigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!